Estamos, todo tuyo. Bueno, mi nombre es Julieta Cartosio, yo soy la fundadora de la empresa Reanimar y damos cursos de RCP y primeros auxilios y uso de desigualdadores en todo el país. Nos dedicamos a eso. RCP es Reanimación Cardiopulmonar, son maniobras que se hacen justamente para mantener viva a una persona hasta que llegue la ambulancia, son maniobras que se hace, cualquier persona podría hacerlas y es nada, hacer circular sangre oxigenada a todo el cuerpo, en especial al cerebro, para que la persona no tenga daño cerebral y bueno, hasta que llegue la ambulancia y pueda, no sé si se puede revertir el cuadro, sería genial, pero es hacer algo hasta que llegue la ambulancia, son maniobras que se hacen. Yo en realidad me recibí acá en Argentina, soy fonobióloga, pero ni bien me recibí, me fui a vivir a Estados Unidos y allá empecé a trabajar en la Cruz Roja, en la ciudad de Los Ángeles y allá necesitaba gente que habla español, que sepa algo de medicina, orientado ahí y bueno, empecé a trabajar dando cursos de RCP, trabajé por siete años allá en la Cruz Roja y bueno, empecé a entrenarme en todo lo que es emergencias, porque allá éramos, por trabajar en la Cruz Roja, tenés que ser voluntario en la parte de socorrismo, cuando hay desastres y demás, y bueno, me gustó bastante todo ese tema, me metí bastante en hacer cursos de socorrismo y demás, y en el 2010 me vine a vivir acá de nuevo a la Argentina y así empecé con todo el tema de RCP acá en Argentina. Bueno, Reanimar surgió a partir de una inquietud mía, que venía con muchas ganas de hacer cosas acá en Argentina, yo tenía todo el bagaje de cómo se hacía y demás, y bueno, empecé yo sola al principio, después, a medida que las empresas nos iban pidiendo algunas cosas, otras capacitaciones, fuimos incorporando gente como seguridad e higiene, empezamos también con gente que era enfermero, que necesitaban cursos más avanzados, siempre nos rodeamos de profesionales que estén idóneos como para poder abarcar todo lo que es el servicio a la empresa. En realidad el foco es RCP y primeros auxilios. Después empezamos con todo el tema de desfibriladores, que también había una demanda bastante grande y nos fuimos rodeando también de gente así, proveedores, que están en la misma que nosotros, que el foco está en, bueno, brindar el servicio y demás a las empresas y empezamos, sí, empezar con empresas, después empezaron a sumarse con muchos colegios, clubes, gimnasios y una vez nos contrataron para el interior y empezamos a decir, bueno, ¿por qué no llevamos esto al interior? y empezamos en Paraná, la ciudad de Paraná, que al principio empezamos con un curso, a las dos horas 100 personas se habían anotado, agarramos otro curso más, sábado a la tarde, 100 personas se habían anotado, no podíamos creerlo, llegamos al domingo, otras 100 personas se habían anotado, dijimos, bueno, algo pasa en el interior que todo esto no llegaba. Y así empezamos hace cuatro años a recorrer toda Argentina y ahora estamos cada 15 días viajando a diferentes ciudades. El año pasado estuvimos en Uruguay, que también fue muy bueno, y ahora esta semana que viene empezamos con Paraguay. No, entiendo que no es para cualquier persona, hay que ser muy metódico y organizado y también entender que uno trabaja más siendo emprendedor que trabajando en relación de dependencia, porque siendo en relación de dependencia, bueno, trabajo de 9 a 5 y me fui, y yo hay veces que son domingo a la noche y estoy mandando mails. Pero creo que tiene que ver mucho con la pasión que uno le pone a lo de uno. Y basado en algunas experiencias de amigos y de gente, el tema de pasar el primer año es fundamental, porque al principio son muchos fracasos, decir, ¿por dónde busco? Por acá no es, es por acá, y te frustrás. Y cuando ya ves que empiezan a haber resultados, es a partir del año, dos años, que ahí es donde está el resultado de todo lo que viniste haciendo, de prueba y error. Juntarte con gente que a veces decís, pensabas que estaba bueno y no era, o sea, no era por ahí. Pero creo que no, no es para cualquiera. Hay gente que no se sabe manejar solo independiente y hay gente que sí es bueno para estar trabajando de 8 a 5, sin desmerecer ninguno de los dos, pero es bastante complejo ser independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!